muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas te invitamos a que te suscribas para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like apagones de hasta 17 horas continúan castigando a la población causando intranquilidad y generando pérdidas millonarias al comercio desde las 9 de la noche del viernes en el sector de gualey en la parte norte de la capital quedó sin energía hasta las 2 30 de la tarde del sábado lo que obligó a los moradores a salir para las calles detrás del frescor de la brisa según reportaron residentes del referido barrio del distrito nacional ubicado en la margen del río osama gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias